Entrar en Alfa en aquellos tiempos era un triunfo. Al ser una empresa del pueblo, todo el mundo nos conocíamos. Aparte del mando y todo eso, los obreros, el que no era padre, era primo, era tío. Era una empresa muy del pueblo y todo el mundo quería entrar en Alfa. Y no era fácil. Si tenías gente dentro, accionistas y demás, era más fácil. Entré muy joven porque se dio el caso de que un aviso de que iba a haber una promoción como de seis o siete mujeres que entraban, y luego en mucho tiempo no iban a entrar más mujeres. Tenía 17 años o 18 o así que Alfa hizo como una promoción, hizo un grupo de gente con los maestros de Alfa de las escuelas. Claro, las que habíamos entrado con 14 años tampoco teníamos demasiada información ni demasiada cultura. Entonces, pues nos daban clases de lo mismo de geometría que de aritmética, de lengua, de trabajos de manualidades. Y después de trabajar a las seis y media íbamos hasta las, con las profesoras de la escuela de los niños en la misma empresa. Nos daban clase hasta las ocho de la noche sobre todos estos temas. O sea que nos fueron promocionando a los que no estábamos preparados, claro. Cuando yo entré a trabajar en Alfa era el 1641. Entonces, pues sería, al poco, seríamos unos pocos más. De todos esos, pues habría ciento y pico, cerca de doscientas mujeres. Y mujeres, pues se representaban, yo creo que estaban en casi todos los departamentos. Lo mismo de enrevescimiento que en microfusión, que en bobina, que en montaje, en la oficina, había secretarias. Entré a trabajar a la microfusión de ceras. Y entonces, pues había unos cuantos puestos. A mí me tocó hacer limpieza de piezas de cera, cronometrar las piezas como estaban, seleccionar. Y luego, al año y pico, me mandaron a otro departamento, que era probar máquinas. Y luego salió un puesto para ser demostradora de máquinas de coser. Y en aquel momento se introdujo la máquina de tricotar. Tricotar es tejer con una máquina. Había red comercial por toda España. Entonces había que ir, como aquí se centralizó la máquina, había que ir enseñándoles y preparándoles a las demás, para que a su vez, enseñar, total, que saqué el puesto. Fuimos a Lechstein, que estaba en la fábrica de las tricotosas. Allí me enseñaron, me prepararon y tal. Y luego ya de vuelta, pues era promocionar la máquina de coser, las máquinas nuevas que iban saliendo, los nuevos modelos. Estuve trabajando hasta que me casé. En el momento que me iba a casar y pedí la excedencia, pues en aquel momento las leyes decían que no existía. O me quedaba o me tenía que salir. No había otra acción. Luego pudieron pedir excedencia, pero en el momento que yo necesitaba, no existía. Y elegí por salir. Como mi marido trabajaba en Alfa, le ofrecieron el puesto de Alfa mexicana. Y en el año 76, pues nos fuimos a México. Y estuvimos hasta el 85. Quise volver a entrar en la empresa, porque había un departamento nuevo, que era donde entró mi marido, que era microfusión de aluminio. Y hacía falta un puesto para algo. Y entonces yo me quise apuntar. Y me dijeron que no podía entrar, porque había cogido las 10.000 pesetas de indemnización de salida. Fíjate que le guardo cariño yo a Alfa, que estas son las telas que usábamos para probar las máquinas de coser. Había que probar desde la primera puntada hasta la última. Y todos los accesorios que tenían y todo. Entonces íbamos probando todas las máquinas así. Y claro, luego las telas cuando se terminaban de hacer, pues ya no servían. Pero eran unas telas de algodón que merecían la pena. Tanto cariño les tengo, que yo con restos de aquellos, me hice este plantal. Todavía lo tengo guardado. Con todo el cariño. Trabajar en Alfa era un gran logro. Porque se te sentía sin familia. Hombres y mujeres trabajábamos lo mismo y cobrábamos lo mismo. Claro que es que era una empresa de accionistas. Entonces no es lo mismo. Porque parece que la accionista, bueno, parece no, forma parte de la empresa. Entonces tiene derecho a que se discute. Pues yo me sentí en casa siempre.